Por un rato todo fue como antes de la madrilla Siempre lo tocó para de ti El de la moto no soy yo Después la de catomelada de Bacle Total Un problema de pollera Voy, 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 voy Buenas tardes, bienvenidos a Día a Día Si no me da tiempo nada Nos estamos esperando para pasar a la tarde de lujo Junto a este lingo espectacular Miguel Lobeira y Catalina Ferraz Aloha, guay Qué linda está la gata Seguí del verano y me volví rubia Vos sacaste a tomar sol y se me arreglaró Es la típica que dice la gente Ah, es el verano Bueno, yo siempre estuve rubia, a veces morocha Me gusta cambiar con el peludo Gracias a... Amor mío, por supuesto, alta peluquería A Paulita, que la amo Qué linda A Caro también, uñas, pies Todo, hoy me hice todo Hoy me hice un refresh Y sabés a quién... Ya te di pintura ¿A quién le tenemos que mandar un beso también? No me digas Al Dios de Cucharón, el señor Marito Padrón Qué pasa, mi amor Está en su casa mirándonos porque tienen herido en su familia No, por Dios No, es un hijo Así que se entiende, Marito, vamos arriba Un hijo chiquito así, negrito Una pelota que es pillo, le hace la vida imposible a este hombre Sí, se le lastimó el perrito, tuvo que operarlo de urgencia No, qué feo momento, Marito, te queremos Sí, pero ya va a estar todo bien Obvio Obvio, vamos arriba Muy bien Miguel Lobeira, cómo está el ser Homero es que se llama Homero Homero Padrón 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 Homero, Padrón Y la otra, este, Nathja La Nathja Nathja, la grande Nathja Nathja Está bravo Nathja Nathja Sí, sobre todo cuando tenés que gritarle para que se quita Nathja Sí, Homero es más complicado Viste que te enseñan que los entrenadores de perros Se dicen que tienen que tener dos sílabas, los nombres de perros Ah Fisto, por ejemplo Gata Seguro Miguel Estaba pensando, estaba pensando Bueno, se No, pero dicen que es más fácil para los perros Está bien, y el gracofónicamente que esté asentado en el último también puede ser mejor Sí, sí Fito Fito Fita No, me parece Adón Adón, Fito, Fita Fita Como vimos hoy, eh Estamos Hay que remar las luces Porque hoy es viernes Joda, joda, joda Van a salir esta noche, me imagino A romper la night Ay, ya fue, eso hace 30 años que no lo hago Vamos a ir a la noche de los museos, eso Hoy es la noche de los museos Por eso no salgo Está bueno Vamos a ir a romper la noche de los museos Claro, la noche de los museos es una noche cultural Pero vas al museo que no va a tratar de estar bien No, no, de 20 a 24 Te digo una cosa que hay Yo he ido a Cementerio Central Una vez fui a ver una obra de teatro Que me encanta Es buena, es verdad Buenísima esta idea de la noche de los museos Hay cosas increíbles Ahí en el Solís hay una Viste que ahí se está conmemorando la fecha de Shakespeare O hacen una muestra de Shakespeare Que es impresionante Marínez Strasser Sí, sí Hay mucha cosa buena, divertida, cultural y rica para disfrutar Pero es para ir un ratito ahí y después ir a tomar algo Después te vas a tomar algo Claro, los menores de 40 Al cordón Sojo Ay, cordón Sojo Cordón Sojo tenemos ¿Qué te pasa? Sí, cordón Sojo Y casi Parque Rodo Sojo también Porque se mezcla un poco para Parque Rodo Todo, todo, todo Pero bueno, señores y señores Tenemos de toda esta tarde para ustedes Están saludando los vecinos Los vecinos ¿Qué pasó? De cordón Sojo Las dos divinas Una es Nadia Fumayro Otra es Maranita Olivera Hoy las recibimos para charlar de todo Obviamente de cara al fin de semana Nadia Fumayro con toda la información Sí Y Maranita Olivera vamos a hablar de que Papá Noel sí existe Qué divina que es Es una cosa Qué divina Bueno, puede definirse la Copa Uruguaya Coca-Cola este fin de semana Y va a estar con nosotros Gustavo Ferrari ¿Quién es Gustavo Ferrari? Un artesano, un escultor que fue el que diseñó y realizó la copa Linda, está linda La copa es linda, sí Sobre todo el que la levanta la va a ver hermosa Ah, la va a ver divina El domingo voy Sí El domingo va El domingo voy, ya lo vengo amenazando Ya vengo amenazando ¿Tenés la entrada? ¿Qué? ¿Tenés la entrada? No, no necesitas entrado, vaya a entrar Parque central Caída de ojos No me dejas pasar ahí, tengo un escándalo, por ocho Tenés silla ahí reservada Claro, el palco ¿El palco? ¿Tenés palco? Obvio ¿Dónde me vas a llevar el palco, perra? Vamos, el domingo No, igual cuando no haya partido Vamos, igual a charlar, a tomar el té Se puede ir Se puede ir Vamos a tomar mate, igual al palco Vamos a arrancar cuando quieras Bueno, perdón, lo corté No, no, no La copa, ¿y qué más? Que vamos a tener Gialog Genia Electropop Adivina Un nuevo disco, música Me decían que fue telonera de grupos Grosso, Grosso, Grosso Sí Ahora no me acuerdo de ninguna Grosso, 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 ya está No fue telonera de McCartney la última vez Ay, te juro, no me acuerdo Sé que se han tirado Batacazos así como de gran teléfono No fue telonera, pero no me acuerdo, no me acuerdo No, pero por ejemplo estuvo Estuvo en Punta del Este, ¿se acuerdan cuando se dieron los premios iberoamericanos? Sí, ahí estuvo cantando Ahí estuvo cantando Sí, es una diosa Muy bien Ahí está Estábamos hablando de Atrevido Ahora le tenemos que preguntar Estamos hablando de Atrevido El nuevo videoclip lo vemos entonces Bien, pero también después nos vamos a tener también ¿Dónde está el gerente? Un obra de teatro Ya llegaron tempranito, arriba, muchachos No, porque tenemos que sacar del aire Sí, señor, señor, en vez de tener al dios del cucharón Vamos a ver el videoclip Te diría, love Nosos ojos se entienden Yo la quería besar Y ella quería morderme Cor a mi Dios Nosotros nosotras aquí Tú tienes un insight Y tú sabes algo Pero no quieres decirlo Porque estás kind de afraid Que no es realmente verdad Y te va a despejarse Y te va a despejarse Pero cuando alguien te hace decirlo Y es verdad Es simplemente más bonito Y te va a despejarse Si te va a despejarse Y te va a despejarse ¡Suscríbete al canal! 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 Los grafitis acá en Uruguay lo están dando hasta un premio a todo, que es para mí una manera de identificar que es como más un pop para bailar. Pero en realidad depende. Yo como artista me he tirado a muchos lugares. He hecho shows acústicos, con banda, con una sola persona, con un DJ. He probado muchas cosas. A mí lo que más me gusta realmente son los cintes, son los controladores, los modulares, todas las cosas que tengan que ver con maquinaria y sonido sintético a mí me encantan. Y cuando vas en vivo, que vas con un tipo de video, así con un tecladista y la computadora. Es más o menos así. Ahora estoy yendo con este chico que se llama Kessero White. Íbamos con la compu. Yo tengo una pedalera mía para mi voces. Después tenemos un launchpad, un mixer. Y ahora vamos a poner un microcore. O sea, estamos armando el kiosco, como le dicen. No, obviamente. Cuando estábamos escuchando el video, me decían, era Madonna Uruguaya. Ay, me encanta. A veces me dicen la Lady Gaga. Ahora como estoy más tranqui, se me va. ¿Cuáles son entonces tus musas inspiradoras? Ay, tengo un millón. Lo que pasa es que han variado tanto. Yo siempre digo lo mismo. En mi casa no se escuchaba Led Zeppelin y los Rolling. En mi casa era Fran Sinatra, Judy Garland. Yo era fan de Liza Minnelli cuando vino acá. La fui a ver y yo tenía 10 años y lloraba así. O sea, yo soy muy de lo teatral y de lo exagerado. Se entreveraban las lágrimas por la lluvia. Mirá que nos ensopamos ese día. ¿Eh? ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que fue el show? Una vez estaba leyendo una canción que no me acuerdo. Sí, me acuerdo de los comentarios. La cantaba en español, ok. Y se quedó leyendo el papel y lo dejó de leer en un momento. Y lo apretó y lo tiró. Me costó un par de zapatos, Liza Minnelli. Ay, qué gracioso. Y la mala entrada. No, nos bañamos, pero de una forma que no se podía creer. ¿Te acordás de la gente que se enojaba porque abrían los paraguas? Claro. Claro, claro, porque no abrían los paraguas. No, es que estaba bien que se enojaran. Porque te mojaron. Pero llegó un momento que en un recital te empapas. ¿Qué te importa? Por eso, pero además vamos para... ¿Dónde después? En Punta Carreta. En Punta Carreta. En Punta Carreta. En la primera estacionamiento, seguro. No estaba como bien armado el estacionamiento. Estaba como recién inaugurado, ¿no? En conclusión, sí, sí. Pero además llegó un momento que no veías porque no se querían mojar, pero no veía más nadie. Y ya que hablaste de Judy Garland, ¿qué películas marcaron tu infancia o musicales? Yo, Disney. Mi madre me escondía las películas de Disney porque tenía miedo que yo estuviera enferma. No, 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 porque en serio, yo la Bella Durmiente no sé si la vi 250 veces e iba caminando por la calle. Cantando Eres tú, mi príncipe azul. Iba así y hacía que me pinchaba el dedo y me tiraba. Y mi madre dijo, está chiquilina. Está mal, está muy mal. Está bien. Necesita ayuda, le voy a esconder la película, por lo menos por una semana. A ver qué pasa. La veía 5, 6, 7 veces por día y si en algún momento tenía la oportunidad de agarrar, no sé, un cassette de un musical, tipo me llegaba lo de Cats o algo de... Moría loca. Alucinaba. Bueno, está Ani, hay varios. Viste que a partir de los 70 por ahí hubo una cantidad de musicales. Es que a mí me gusta mucho la interpretación histriónica. Claro. O sea, y soy así en el escenario. ¿Y teatro convencional te imaginás haciendo? ¿Un teatro más clásico? Yo hice una obra de teatro, pero en realidad tenía, era como un teatro musical en el sentido de que era como una... Yo tenía que cantar en la obra más que actuar. Era, vino Santi Senso de Madrid. Yo en realidad al principio fui a Madrid y hice la obra un par de veces allá. Era una obra de actosíntomas que se llamaba Caronte y vinimos acá y la hicimos dos veces. ¿Y qué tal? Y a mí me gusta, pero actuar no es lo mismo. Como que a mí mis pasiones son la música, la moda, el arte visual. Pero no sé si me imagino actuando. Claro. Mi hermana es la actriz de la familia. Sí. Una graciosa, mega graciosa. Una reina. Siempre nos reímos de mis actuaciones y yo me río de su canto. Mucha gente se desayuna o no se desayuna nunca. Estaba desesperada esperándote, ¿no? ¿Eh? Estaba desesperada esperándote o no, tu hermana. ¿Cuándo? ¿Aquí afuera no? No, acá no está. No, 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 no. No, no, no. Está buenísimo decir para la gente que no sepa que Luciana Acuña es mi hermana. Y también conocerás a la paraguaya. La otra hermana. La conozco. No solamente la conozco, sino que me atrevo a decir que yo le hago chistes a la paraguaya. O sea que hay... No sé, si quiere pelear a la paraguaya tendrá que contestarme en algún momento. Así que sentí las cosas que son robadas. Porque las dos conocieron a la original. Ese es el tema. Claro. Es más, me atrevo a decir que la paraguaya surgió en una vacación en conjunto con Luciana Acuña. Ah, sí que cuando se va a hacer... La conocimos en Punta del Diablo. La conocimos en Punta del Diablo. Claro, cuando se va a hacer un show hace el acuerdo a tu marita. Ella es cierto que la última vez que estuvo dijo que hay una melodía que canta no sé quién. Dijo que la hice yo, dijo. Ah, no sé. No, yo le hago así. Yo le hago... Te voy a ver que he atrevido. ¿En el video quién estuvo a cargo de la estética y de la dirección? Mirá, la parte de estilismo fue de Pouso que es justamente este chico que vive en Madrid ahora. El vestuario de Otavo García. Nacho Álvarez fue el que lo dirigió. Y después había gente de arte. Y un montón, un equipo re lindo que se formó por amor al arte realmente. Con Nacho Álvarez ya vimos lo de Mutante. ¿Se acuerdan? Que también súper valoramos el laburo de Nacho. Sí, Nacho es un capo, la verdad. Muy lindo, muy bien. Y toda la idea, el concepto de lo que significa para mí Falling que de alguna manera es como enamorarse pero enamorarse teniendo en cuenta que uno cuando se enamora de alguien en realidad se está enamorando de uno mismo. Entonces es como... Yo veo todos tus bríos, Gia, y me pregunto si no te aburrís horriblemente en el Uruguay. Todos tus bríos, toda tu... Claro, tu transgresión, tu diversión, que valoro, me encanta, y pienso, qué aburrido vivir acá. Y a veces es un poco aburrido, sí. Y me pregunto yo también qué hago acá. Pero al mismo tiempo digo, nadie lo está haciendo acá y si no lo hace alguien no está bueno también. Yo a veces me da un poco de sensación bizarra cuando la gente... Porque hay todo un preconcepto alrededor del pop, la gente se cree que el material no está pensado, no está planeado, no hay toda una preproducción, un trabajo técnico, una cantidad de horas de mucha gente, no solamente mía. Entonces, a veces eso sí me frustra, pero en realidad después me vengo divirtiendo. Te iba bien, ¿eh? Bien. No la vengo pasando muy mal, pero creo que en algún momento hay que evolucionar, sí, seguro. Y te atrae seguir estudiando música, por ejemplo. Sí. Pero ahora no estoy tanto estudiando música como que estoy empezando a componer todas las cosas yo, entonces estoy desarrollando lo que aprendí en otro momento y metiéndome en toda la parte, no solamente de pensar y de traducir, sino la parte digital, la analógica, cómo funciona, cómo sale el sonido. Yo soy muy nerd adentro, pero está oculto, muy oculto. Está bueno. ¿Y cómo viviste los que decíamos, la premiación que hicieron Iberoamericana en Punta del Este? ¿Los platinos? Los platinos. ¿Cómo lo viviste? Ay, estuvo increíble. Estábamos todos re nerviosos. Yo por lo menos estaba re nerviosa cuando ibas a salir, porque realmente fue una producción, una mega producción. Y a mí me avisaron una semana antes. Mentira. Sí, no, por eso fue todo un tema. Y la verdad que qué nervios, ¿no? ¿Pasaste nervios? Sí. No me pone tan nerviosa a mí actuar en el momento de actuar como me pone... La previa. La previa. Bueno, es lógico. La previa, previa, pero la previa de verdad es tipo, por favor, ya métanme en el escenario, por favor, ya no puedo seguir pensando. Si me avisan con mucho tiempo, o llevo mucho tiempo antes, entro en crisis. Tengo que estar como medio ahí, ahí en el pucho, como para cantar. Pero la verdad es que la pasé de fiesta, porque imagínate, nunca vi una organización tan profesional en mi vida. Yo tenía mi propio camerino, entré como si fuera la más... ¿Una estrella? No, 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 yo entré y gritaba. Y mi asistente me decía, Chia, por favor, no grites, vos acá, sos una artista, no sé qué. Como loca. Sillón, fruta, agua. Le sacaste fotos, me imagino, a todo. A todo. Yo no podía, le mandaba a mis amigos, le decía, tengo mi camerino propio, muéranse todos. ¿No me creías que tenías una estrella, tenías una estrella en la puerta? Tenía el camerino al lado de Natalia. Natalia. ¿Lo entendés? Que la rompió. Que la rompió. Yo no podía más. Y después estaba por ahí el negro, que yo salía del mismo lado del escenario que el negro y que Diego Torres. Sí, perfecto. Y en sea que estuve charlando con Diego Torres, que es un capo, con Ra, que también. Y encima vi la charla de interacción entre ellos dos y yo miraba y decía, pero esto es histórico, ¿entienden? Eso, calentando los dos las voces y haciendo voces entre ellos, hablando de los plateros y cantando una canción de los plateros y yo estaba tipo... No, fascinada, te pellizcabas. Te pellizcabas. Porque el show estuvo de más, fue genial conocer a otra gente, pero eso para mí no tiene precio. Obvio, claro. Y cantaron entonces Diego Torres, Rada, Natalia. Un montón, un montón, un montón. Ah, más también. Sí, yo canté con un chico que se llamaba Jean Paul, me parece... Ay, ahora, si me equivoco, pido disculpas, pero la verdad es que canté con un chico que era de algún país que no me acuerdo. No, pero había varios, poquito. No, pero está bien, bueno, para explicarlo. Son muy difíciles porque no es música capaz que llegue exactamente acá. Yo escuché la canción de él, pero no está difundido acá en Uruguay tanto y la verdad un divino también. Armamos una coreografía en el momento que era como muy, tipo, súper cool. ¿Y tuviste oportunidad de charlar con Adel Ramones, con Santiago Segura, con Natalia? No, no, porque los horarios eran todos remarcados. La organización era muy estricta. Y había gente que decía, con Natalia sí, obvio. Natalia estuve charlando y cuando salía con el vestido extraparente no tenía otra opción que gritarle, ¡Loba! Le gritaba, no creo que había pensado que yo estaba, papá. Me encanta que las mujeres valoremos, ¿no? La belleza y otras mujeres. Pero no sabés lo que era en chanquetas con el vestido transparente, ¿no? No, no, no es publicar. No, es divina, no puede más. No, no, nunca vi algo igual en mi vida. Le gritaba así como si estuviera en el estadio. Le decía, ¡Loba! Te habrá amado. Salta a la vista que tiene una estrella, además, ¿no? Y aparte que lo que pasa es que a mí, yo tengo un problema que es que me gusta mucho reírme. Entonces estoy siempre buscando la oportunidad de hacerle un chiste. Y sí, es de familia. Por eso le escriba a la paraguaya. Sí, no lo puedo evitar. Y entonces a Diego también, el día de hoy entraba después que yo y cuando yo salí del escenario, él se estaba comando el pelo y lo miro y digo, ¡Oh! No podés estar mejor. O no podés tratar de estar mejor por la canción de él. Lo que iba a comer con alguien. Claro, claro. Acaba de la risa. Me imagino. Y bueno, nos vemos ahí muy simpáticos. La verdad, fue tremenda experiencia. Lo de Rod Stewart fue increíble. ¿Cómo fue? Lo de Rod Stewart fue increíble. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue? Y bueno, las productoras normalmente cuando van a traer artistas, yo soy mi propia manager en este momento, entonces voy llamando gente, bueno, ¿quién viene? ¿Quiénes? ¿Hay posibilidades de hacer teloneos? ¿Quién le puedo mandar mi material? ¿Cómo puedo hacer para que le llegue? Y en una de esas movidas me comentaron que venía a One Direction y que la misma productora traía también a Rod Stewart. Y yo dije, ¡Ah, es One Direction! Es este... Me encanta la música que hacen, es pop, tiene mucho que ver conmigo, me interesa hacerlo. Y les dije, por favor, déjenme mandarles material. Y me dijeron, mirá, mandanos material, pero no sé, para One Direction es muy complicado. Rod Stewart, mandanos que les mandamos a ellos a ver qué dicen. Y salieron los dos. No, increíble. Yo no lo pude creer, le mandaron a los dos porque la verdad es que les mandan y los que eligen son las productoras de allá. Sí, obviamente. No sé quién, de dónde, ni cómo lo ven, pero de los managers de ellos. Son la cabeza de la gira, obviamente. Claro, la cabeza de la gira. ¿Y tuviste contacto con él? ¿Te cambiaste algo? No, porque también es el mismo problema. El tema son los horarios. Él prueba sonido y yo pruebo sonido enseguida después y el sonido del que telonea es 15 minutos, no te distraigas porque se te acabó el tiempo y saliste, te fuiste y nunca hiciste prueba. Entonces, yo tengo que estar muy concentrada en mi trabajo. La primera vez que he tocado en el Estadio Centenario que para mí era, yo pasaba por el Estadio Centenario y decía, Dios, por favor. Algún día, claro. Si existís, por favor, dejame tocar un día. Es como los actores del Solís. Todas las emociones. Cuando yo llegué, él estaba jugando al fútbol. Ay, mi amor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué lo voy a hacer? Le voy a frenar y voy a decir, estás jugando en el estadio, pero quiero que frenes para sacarte de una telemina. ¿No te sacaste de una foto? Me muero. No soy cholula yo. No. Y él cuando llegó a tocar, ya te digo, nosotros el día anterior nos cruzamos así donde él estaba jugando al fútbol y yo no soy tan como para entrar y cortar algo. Y después, él llega en una camioneta, lo dejan al lado del escenario, se baja, y después cuando se va del escenario se sube a la camioneta y se va. Y listo, y ya está. Nunca está. ¿Con quién soñarías hacer un cruce así telonera de? U2. Obvio, yo soy un fan de U2. ¿Se puede dar? Bueno, Britney, Rihanna, Lana Rey, ¿puedo seguir diciendo The Weeknd? Estuvo Vázquez con Bono ahora en noviembre en Estados Unidos y le dijo que iba a venir a Uruguay. Eso podría ser. Si viene a Uruguay, eso sería, ahí sí sería fan, fan totalmente descabezada. Aunque Rostuer, el otro día, Rostuer comió, desayunó en Punta Carreta en un lugarcito que tiene mesas en la vereda y se quiso ahí y al final ni tomó nada porque se sacaba foto con todos los que pasaban. Pero, ¿Roddy es más buena onda? Ay, no puede más. Olvidate. Es un legendario. No hubiera habido ningún problema si yo lo hubiera dicho, pero dado que yo no tengo el gen de ir a pedir fotos realmente y aparte le estaba jugando de fútbol y yo estaba re nerviosa. Eran, no sé, como 14.000 personas. Exacto. Fue increíble. Mucha gente. Era la primera experiencia tan fuerte que era para mí. Impresionante. Entonces estaba como concentrada en las dos cosas. Me gustaría conocer a Rost, pero al mismo tiempo tengo que hacer un show. Ya van a llegar muchos más Rost. ¿Discos? Ojalá. ¿Discos? Ahora, yo por ahora no pienso editar. ¿No? No, 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 porque el pop ya me di cuenta que funciona, mi carrera es muy prolífera en la parte internautica. Aparte, cuando hago shows y todo, cuando puedo ir, como fui a México a tocar o como he ido a Paraguay, o sea, ahí también es lo que más me gusta, ¿no? Como tocar en vivo. Pero editar disco, ¿no? Porque la gente escucha las canciones por internet y las canciones ahora son muy representadas de AUNA o de EPs, que es lo que yo voy a sacar ahora. Un EP en marzo, que son cinco temas. Y traducidos al español también. Ah, eso me va a gustar. Entonces vamos a tener material, pero yo voy a ir mechando más material entre medio. Pero la verdad es que a mí no me molesta. Yo entiendo que hay artistas que prefieren tener un disco y decir, tengo un disco, hice un disco. Yo, aunque tenga que sacar temas por separado, no me... Porque yo soy muy fan de Andy Warhol y toda la producción. A mí me gusta producir mucho. Hay gente que le gusta producir menos y dice, no, porque produjo menos, produjo mejor. Yo prefiero producir más porque siento mucho y prefiero sacar. Está bárbara. Bueno, nada, un adiós a agradecerte con ese fuerte aplauso que nos ha metido. Gracias. Mandaron después en corte en español porque yo también lo quiero escuchar, no solo con amigos. aparte lo que tiene el español que es muy divertido, que es como cuando yo tenía drama en la disco es que le cambiás unas palabras y siempre ya se estaban cantando con otra letra y todo y quedaba como muy divertido. Muy bueno. Vamos a cantar con otra letra con Marito. No es genial. Y nosotros entonces tomamos una pequeña pausa y venimos después con la divina diosa única inconfundible, incomparable, irreproducible. Irritanula, así sin ningún valor. Nadie, me iros. Ya volvemos a más día a día juntos. ¿Qué pasa? Es. No hay. No hay. ¡Gracias! ¡Gracias!